Ya no soporto más esta difícil situación Tú le haces daño al corazón, estoy perdiendo la razón Tú me vigilas, me reclamas y luego juras que me amas Juras que quieres terminar, pero mañana ya quieres regresar Es que tu amor es un amor que es tóxico, tóxico, tóxico Y yo no encuentro la manera, es que tu amor me desespera Primero dices que me amas, pero mañana ya no me quieres más Es un amor que es tóxico, tóxico, tóxico Y yo no encuentro la manera, de que tu amor me desespera Pues hoy dices que te marchas, pero mañana ya quieres regresar Entre caricias y peleas, entre promesas y despedidas Así pasamos la vida, peleando todos los días Tú me vigilas, me reclamas y luego dices que me amas Juras que quieres terminar, pero mañana ya quieres regresar Es que tu amor es un amor que es tóxico, tóxico, tóxico Y yo no encuentro la manera, es que tu amor me desespera Primero dices que me amas, pero mañana ya no me quieres más Es un amor que es tóxico, tóxico, tóxico Y yo no encuentro la manera, baby tu amor me desespera Pues hoy dices que te marchas, pero mañana ya quieres regresar Tóxico, tóxico, tóxico Tu amor es tóxico, tóxico, tóxico Es un amor que es tóxico, tóxico, tóxico Y tu amor es tóxico, tóxico, tóxico Pues hoy dices que me amas, pero mañana ya no me quieres más Música 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 ¡Gracias!